Siempre se puede empezar de nuevo, ahora mismo le podés decir basta a la mujer que ya no te gusta Vos que estás ahí Seis mil millones de seres humanos y estás con la que ya no te gusta Ahora mismo le podés decir basta al hombre que ya no amas No viniste a sufrir ni a aguantar Ahora mismo le podés decir basta al trabajo que odias El que trabaja en lo que no ama Aunque lo haga todo el día es un desocupado Se está traicionando, el pan que lleva a la casa es pan envenenado, pan robado Por eso les va mal hasta cuando les va bien Ahora mismo le podés decir basta a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito Estás encadenado a una tarjeta Ahora mismo le podés decir basta a los noticieros que te envenenan desde la mañana Imagínate que diferencia